La Gula del Norte es el sabor de esos momentos de celebración junto con mi familia, mi cuadrilla, mis amigos. Como vasca, la Gula del Norte es parte de mi vida, de mis recuerdos. Ahora siempre la tengo en la nevera y cuento con ella para prepararla en cualquier ocasión especial con los míos.